Radio la vida, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. No, hombre, qué riqueza de la palabra de hoy está, no, hombre. Cómo poder nosotros estar entendidos de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Estamos buscando felicidad. Ustedes estamos buscando felicidad. Angustiados porque, uy, esto, Señor, todo lo que pensamos y todo lo que nos dicen y esto nos contagian, nos contaminan. No, 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 no. Yo tengo que comenzar a entender cómo es que yo tengo que encontrar la felicidad. ¿Cómo es que tengo que encontrar la felicidad? La felicidad. A ver, ¿cómo? A ver, dígame, ¿cómo? ¿Fe? ¿Fe? ¿Cuál es la sílaba que comienza? ¿Por dónde comienza? No, perdón. Ahí va a poner alí, céntrese. ¿Qué color es el caballo blanco? A ver. ¿De qué color? ¿No ve? ¿Fe? ¿Fe? ¿Cuál es la palabra, cuál es la sílaba que usted está buscando tanto felicidad? La felicidad. La felicidad. Usted está buscando la felicidad, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, aquí está. Feliz. Feliz el hombre que, el hombre que no asiste a reuniones en malvalos. Feliz, feliz. ¿Y de dónde comienza la felicidad? Con la palabra, con la sílaba fe. Y la fe viene, a ver, atención, niñitos, por favor, los de ochenta y los de sesenta y los de cuarenta y los de treinta y todos esos niños que nos están escuchando en este momento, lindos, preciosos, Dios los bendiga. La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso, por eso tiene que usted tener cuidado. Usted tiene que ya empezar a leer y releer la liturgia del día para que usted esté en la onda. Y cuando está oyendo la Eucaristía, entonces usted ya entra en la dimensión de los que saben de qué se trata ese momento. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero mira esto. Es que están todas las cosas que tienen aquí. Lucas dieciocho. Estamos, vamos a compartir un pedacito de eso que me llama la atención. ¿Cómo necesitamos nosotros estar en comunión con Dios? Dice, dice el Señor. Jesús les contó una parábola. Jesús les contó una parábola. Esta parábola, me refiero a qué es lo que quiero yo aprender de esta parábola. Y que ustedes también me acompañen en esa experiencia que tenemos. La palabra de Dios cada día aprende uno más. Jesús les contó una parábola para enseñarles. Ah, Isidro. ¿Para qué? Para enseñarles. Para enseñarles. Porque es que, ¿cómo tenemos que nosotros, la palabra de Dios es la que nos va a enseñar? Bueno, y por eso necesitamos, algún día va a pasar algo extraordinario en usted. Algún día, cuando tú le digas, como la Virgen María, hágase en mí, el niño, no, hágase en mí tu palabra. ¿Cómo fue que le dijo a la niña de 15 años al ángel? Al ángel. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Porque después que le explicó cómo iba a ser, porque la pregunta era, ¿y cómo va a ser eso si yo no tengo esposo? Pues, entonces, lo extraordinario, porque llegó la plenitud de los tiempos, y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué se quedó en el vientre de la Virgen María? La palabra de Dios. ¿Y qué fue creciendo? La palabra de Dios. ¿Y qué fue creciendo? La palabra de Dios. ¿Y qué dio a luz? La palabra de Dios. ¿Y qué siguió haciéndose niño y aprendiendo de San José, de su maestro? La palabra de Dios, aprendiendo, aprendiendo, precisamente. Entonces, aquí Jesús dice, Jesús le contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre. A ver, atención, que deberían, ¿qué? Orar siempre. ¿Que debían, qué? Orar siempre. Oiga, fíjese usted, la solución de estos momentos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de los miedos, de los temores, ¿cuál es la solución, Isidro? La oración, el ayuno. Primero, orar, y después, orar, y después, orar, y después, orar, y por último, orar. Siempre orar, tener oración, por eso la oración es un estado de vida, no es un estado de vida, no es únicamente el momentico que yo hago, sino estar, justamente, en contacto y comunión con Dios. Cuando va a sacar la cedula, ¿qué le preguntan? ¿Usted qué estado tiene? ¿Casado o soltero? Entonces, la vida de la oración es un estado de vida. Usted me acaba de decir, ¿estado? De vida. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que permanecer en oración. En oración. Cuando está haciendo un oficito, ¿qué está haciendo? ¿Cómo es el que digo? ¿San Benito? Hora y labora. Hora y labora. ¿San Benito fue? Sí, 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 San Benito. Ah, bueno. Y si no es, nos llaman y nos dicen, eso no es San Benito. Bueno, está bien, perdón. San Benito dijo, hora y labora. Entonces, Jesús le contó una parábola para enseñarles que deberían orar siempre sin desanimarse. ¿Por qué no escribimos esa palabra? Orar siempre sin desanimarse. Orar siempre sin desanimarse. Porque después llega el día de ver las cosas de otra manera y entonces dice, ay, pero yo no, hombre. Porque yo creía que tenía pasaporte para ir al cielo y resulta que, mire, entonces el mendigo ese, ese que se paraba en la puerta mía, ese sí está ya muy bien. Y yo aquí, no. Y es orar sin desanimarse porque muchas veces no siempre, o sea, si no estamos orando y pidiéndole a Dios de acuerdo a esa voluntad, pues no vamos a recibir lo que estamos pidiendo porque Dios es con nosotros como nosotros somos y éramos con nuestros hijos pequeñitos. Un niño nos pedía una aguja, una aguja o una hojilla y no se la dábamos. ¿Por qué razón? Porque sabíamos que se iba a hacer daño. Igualmente pasa, a veces estamos pidiendo cosas que no nos convienen y entonces no tenemos la respuesta de parte de Dios. Entonces, por eso nos dice que no. Dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que deberían orar siempre sin desanimarse. Oremos siempre. Y lo demás no es el Señor, pero oremos siempre. Isidra, ¿y usted sabe por qué tenemos que orar siempre? Porque el corazón, repitan conmigo, niños lindos, preciosos, el corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. A ver, niños, atención niños, atención niños, digan conmigo, el corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. En esta traducción de Dios hablaba y dice que es más torcido de lo que nosotros lo podemos pensar o imaginar. Torcido. Corazón del hombre. El corazón del hombre es torcido. Torcido. Esa palabra torcido por ahí suena como los que andan haciendo negocios raros. Dios mío, Dios nos favorezca. Entonces, dice, 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 el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, del 5 al 10. ¿Cómo? Profeta Jeremías. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón, y aparta del Señor su corazón. Que no disfruta del agua cuando llueve. Que no disfruta del agua cuando llueve. Si usted quiere ver un niño feliz, déjelo mojar, bueno, mojar, lloviendo. Cuando está lloviendo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el niño? Le encanta. Epa, no se mojemos, no, mijito. Y cuando no ocurre, está el muchacho todo mojado. Que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito, a ver, a ver, a ver, repita conmigo. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. A ver, ¿cómo? Bendito el hombre que confía en el Señor. En él pone su esperanza. Ese es el profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5 al 10. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol, como un árbol plantado junto al río. ¿Cómo es? Seco, chamisudo, feo. Verde y frondoso y con frutos. Ah, ¿por qué? Porque está a la orilla del agua. Porque las raíces no se ven lo que están haciendo, pero en secreto, el que hace las cosas en secreto, el que entra en el cuarto y ora en secreto. O yo, a ver, aquellas personas que le hemos dicho eso tantas veces. Yo no sé si me está escuchando. André. Ajá. Ciro. Y Ciro y toda esa gente. Bueno, Julio César, los ahijados. A ver, ahijados, ¿cómo es que tenemos que hacer? Entra en el cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en el secreto y el Padre que está en el secreto te premiará. Entonces, las raíces del árbol que está cerca, no se ve lo que está pasando, pero buscan, 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 buscan el agua. Cuando encuentran el agua, ¿qué sucede? Uy, Dios mío. Entonces, las hojas son verdes. Tiene frutos. Tiene frutos. Y es frondoso. Y es frondoso. ¿Por qué? Porque bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, ni siquiera lo sentirá. Y sus hojas se conservarán siempre. Verde. Verde. ¿Siempre? Verdes. En el año de sequía no se marchitará. Llegó la sequía. Nada. El árbol sigue frondosito y chévere. Porque encontró en secreto dónde se fueron las raíces buscando el agua. Ni dejará de dar frutos. Ni dejará de dar frutos. En cambio, dice aquí, el corazón del hombre. A ver, repitan conmigo. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. A ver, ¿cómo es el corazón del hombre? Es traicionero y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Dice el Señor. Yo, el Señor, sondeo la mente. La mente. ¿La qué? La mente. Y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto, según el fruto de sus obras. Uy, esa palabra sí está linda. Señor. Vamos. Vamos y que volvemos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Camino a Jerusalén, por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién es Jerusalén? Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Dice el Señor, por eso es que tenemos que saber cómo nosotros vivir la experiencia más hermosa que tiene aquí. Dice el Señor, maldito, dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa que no disfruta del agua, no disfruta del agua, claro, nada le hace feliz. Cuando llueve, vivirá en la ganidez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza, el que confía en el Señor y pone la esperanza. Por eso, Proverbios 23, 19, 21 dice, no te juntes con los borrachos, con los que comen demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina y si no, lea el evangelio de hoy, de Lucas 16. Pero ese no lo vamos a decir ahorita, sino que vamos a tener la confianza de saber que no tenemos que cuidar nuestras amistades. ¿Por qué? Porque si confiamos en los demás y esa persona tiene otra manera de pensar, pues cuando uno acuerda está y yéndose para la quebraíta. ¿Para dónde se está yendo? Para la quebraíta. ¿Cuánta gente pierde una buena oportunidad, un negocio, una situación? ¿Por qué? Por situaciones que nos hacen tanto daño. ¿El corazón del hombre cómo es? Más torcido, no. ¿Cómo dice ahí? Aquí dice, es más, la cosa más traicionera y difícil de curar. La cosa más traicionera. Usted no se deje llevar por usted, porque usted, usted no puede tener cosas buenas. Usted ni yo podemos tener cosas buenas. El que tiene cosas buenas es el Señor. Cuando yo le doy permiso y le digo al Señor, Señor, reconozco que yo he metido la pata toda la vida. Sí, reconozco que hasta desde niño fui rebelde. ¿Usted no? Yo sí. Pero también. Sí. Entonces, ¿cómo es que somos nosotros rebeldes? Por eso el corazón es... A ver, ¿cómo es? El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente, yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Entonces, eso es la lectura de Jeremías 17, el versículo 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener muchísimo cuidado con dónde andamos. Proverbios 23, 19, 21 dice, No te juntes con los borrachos, ni con los que comen demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina. Y si no, pregúntele al mendigo ese Lázaro que se paraba en la puerta de la casa del rico. Bueno, por eso dice en la oración de la Virgen, y despidió a los ricos con los... Las manos vacías. Con las manos vacías. Así, ¿entiende Méndez o le explico, Federico? Eso es, precisamente, por eso es que tenemos que estar con la palabra, porque, mire, es que, ¿quién nos va a enseñar? A ver, ¿quién es el maestro de toda vida interior, Isidro? El Señor. ¿Qué se sorprende usted cuando da experiencias de... Cuando tú estás del discipulado, ¿qué es lo que se está sorprendiendo tanto tiempo dando al discipulado y qué es lo que le sorprende a usted, Isidro? Cuando yo me encuentro una palabra que ya la he trabajado varias veces, y la he trabajado varias veces, y yo me sorprendo. Ay, mira esto tantas veces que yo lo... y ahora es que lo entiendo. Claro, porque la palabra de Dios siempre es buena nueva, siempre es buena noticia, siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Ahora le pregunto otra vez, ¿le ha pasado cuando usted da al discipulado que se sorprende, usted misma se sorprende con lo que ya usted ha explicado? Claro, claro que sí, porque es buena nueva lo que le estoy diciendo, porque es buena nueva, y siempre el Señor tiene algo nuevo cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, por eso hay que leerla y releerla. Leer, y otra cosa que aprendimos también, leer en voz alta la palabra de Dios. Claro, para que entre por nuestros sentidos, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, además no es un libro que nosotros podemos leer mentalmente, como decimos, sino que hay que, o sea, no a grito entero ni a grito pelado, pero sí de manera que nosotros podamos también oír lo que estamos leyendo. Le estamos prestando la voz al Señor, y por eso necesitamos nosotros leer y releer. Y ahora, Juan Pablo II decía que dando se recibe. Sí, eso se lo he oído yo a usted, de que usted lo captó de Juan Pablo II. ¿Qué dijo, de qué decía? Dando se recibe. Por eso la sorpresa es, y dando, ¿y qué va a dar usted las últimas estadísticas de lo que el mundo nos está enseñando? Los mensajes horrorosos que nos mandan. No, eso no. Pero usted va a estar con la palabra de Dios y con la liturgia. Sí, porque la liturgia actualiza el misterio y nos hace vivir justamente cada uno de los momentos especiales. Por ejemplo, este momento que estamos preparándonos para el trío de Pascual, todas las lecturas que trae justamente en esta cuaresma son de una gran riqueza, como toda la palabra de Dios, pero que nos va a llevar y nos va llevando a la conversión, a un cambio de nuestras vidas, a un entrar en nosotros mismos, a ir a los pies del Señor, a ir a confesar nuestro pecado para recibir el perdón del pecado, de los pecados que cometemos, el podernos acercar a Dios. Por eso él nos dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Entonces, eso nos lo va ayudando, nos lo va haciendo en cada uno de nosotros todo esto que la liturgia nos trae cada día. Por eso, cada día, qué bueno que tenemos la oportunidad de oír la celebración de la Eucaristía, y ahí es justamente donde oímos la palabra de cada día, porque no... Y si nos preparamos antes, no sería... Ah, bueno, sí, sí, tiene, pero hay la oportunidad, pero no siempre se tiene un pan de la palabra a la mano, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Entonces, pero si buscar... Pero tenemos un teléfono muy, muy, muy importante, buscamos la liturgia del día, y entonces escuchamos y tenemos la experiencia de tener esto que dice el Señor en la aclamación antes del Evangelio. Mirá lo que dice así, dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto, mire. Ah, Isidro, ¿qué dice ahí? Ay, 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 ay. Y perseveran. Y perseveran. Dichosos, dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Y perseveran hasta dar fruto. ¿Y cuál es el fruto que vamos a dar? Un buen trato para nuestros seres queridos. Una buena noticia. ¿Cómo, cómo, cómo? El fruto de los frutos que es el amor, ¿no? Bueno, ese. Cuando yo atiendo a mi hijo, a mi nieto, a mi nieta, a mi hija, cuando me llama, ¿qué le voy a decir yo? Y a decirle, ¿cómo están las cosas aquí, Wiggy? Aquí soy un hombre, se murió fulano y no sé qué, y no sé qué más, y no qué más. No, voy a darle una confianza de lo que se consigue cuando nosotros nos ponemos de rodillas, empezando por la alegría que tengo en mi voz, y entonces no se me quebranta mi voz, sino que voy a tener la confianza de transmitir confianza. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? ¿Quién lo podrá entender? Entonces, la inspiración que tiene el profeta Jeremías, en el capítulo 17, del 5 al 10, dice, Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Para dar a cada uno según sus acciones y el fruto de sus obras, ¿verdad? Por eso el Señor es el que sondea nuestra mente y nuestro corazón. O sea, ante la mirada de Dios, nada, nada se escapa. ¿Qué tal si vamos a un corte y volvemos nuevamente con ustedes? Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Envíanos tu nota de voz al 0414-700-1533 vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. El justo sabrá guiar a su prójimo, mientras que los malvados se desviarán de su camino. Proverbios 12, 26. Hay fiesta en el cielo, alegres coros, elevando canciones de Dios, melodías musicales para el Padre, por un pecador que se arrepiente. El Señor nos dice que nuestro corazón es más torcido de lo que nosotros mismos podemos pensar o imaginar. O como nos dice la traducción del pan de la palabra, que dice que el corazón es... Ajá, es este. ¿Cómo es el corazón? El corazón es del hombre, es la cosa más traicionera y difícil de curar. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque justamente si el Señor nos dice que Él sondea nuestros pensamientos y nuestro corazón, ¿cómo vamos a cambiar justamente? O sea, hay un medio muy importante y es el que nos va a ayudar justamente a eso. Primero, saber la palabra de Dios por sí solo tiene ese poder intrínseco de sanarnos y de liberarnos. Y la oración, la oración es la única que cambia el curso de las cosas. Por eso, qué bueno que nosotros podamos entender que es la oración la que va a ayudarnos a nosotros a hacer ese cambio de cada una de nuestras vidas. El que va a darnos, que dejemos ese corazón tan endurecido, ese corazón de piedra. También nos dice en el libro de Ezequiel que nuestro corazón es tan duro como el corazón. No sé, que es como un corazón de piedra, ¿no? Y solo por la gracia de Dios es que podemos nuevamente, o sea, dejar que el Señor sea el que moldee nuestro corazón. Y por eso de ahí parte lo importante que tiene, la importancia tan grande que tiene la oración, la insistencia del Señor. Oren, 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 porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Oren, es el mandato del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay un texto de la carta a los colosenses que nos dice, no sé cuántas veces nos invita a la oración. Dice, manténganse constantes en la oración, manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Oren también por nosotros a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje y anunciar el designio secreto de Cristo. Pues por eso estoy preso. Oren, para que yo les dé a conocer tan claramente cómo deben hacerlo. Compórtense obviamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. O sea, todo eso, de verdad que cuando estamos orando las cosas se nos hace más fácil. O sea, por eso nos dice el Señor y nos anima en la oración que oremos, oremos, porque la carne es débil, más el espíritu es animoso. Entonces nuestra oración constante y permanente y perseverante, ¿no? Mire, ¿quién escribe esto? La nueva vida de Pablo. Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 4 y desde el 2 comienza diciendo, recomendando. ¿Por qué lo recomienda? Porque sabe mucho de Biblia. No, 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 porque tuvo un encuentro con Jesucristo. ¿Quién tuvo un encuentro con Jesucristo? San Pablo. Ajá. Y entonces, le sirvió todo lo que tenía antes. Según él, dijo, todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque precisamente aprendió muchas cosas de Dios, pero no tenía el encuentro con Dios. ¿Cómo tenemos el encuentro con Dios? Cuando comenzamos a dejar que sea el Señor. Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Acuérdense que en Juan 15 dice, ustedes son las ramas y yo soy la vid y el Padre es el viñador y la rama que no da fruto. La corta para que se seque. Y se seca y después, ¿qué pasa? Se quema. Se quema. Y si no, pregúntele al señor ese que estuvo, que el por diosero estaba en su frente de su casa y él comía banquetes y todo eso y todas esas cosas. O sea, el por diosero, frente a la casa, deseando comerse aunque fuera lo que cayera de la mesa, ¿verdad? Sí. Las sobras para los perros que le pudieran dar a él. Ajá. Mientras el otro estaba banqueteando, o sea, pasándola muy bien. Y no le tiró nada al por diosero, bueno. Pero bueno, eso somos nosotros. Entonces, ¿cómo hago yo para luchar con ese egoísmo que tengo? A ver, dice aquí San Pablo. San Pablo se encontró con Jesucristo y su vida fue diferente. Fíjese que no está aquí diciendo, ay, yo que estoy preso, no sé qué. No, dice, dice, por eso estoy preso, porque necesito la oración de ustedes para anunciar el evangelio. Dice, vamos a empezar por el 2. Colosenses 4, versículo 2. Manténganse constantes en la oración. ¿Cómo tenemos que mantenernos? Constantes en la oración. Siempre alerta y dando gracias a Dios. Siempre alerta y dando gracias a Dios. Oren también por nosotros a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje. Por eso nosotros tenemos que orar por la gente de Ver Vivida, por la gente de esas comunidades, por cómo se llama esa comunidad que está ahorita dando la hora, que lo estás haciendo muy bien. Bueno, lo estaban haciendo porque ahora no nos podemos reunir en Maús. Entonces, y toda esa gente, todos los apostolados, todo lo que, la riqueza de nuestra iglesia y sobre todo la diosesana. Bendito sea Dios por la iglesia diosesana de San Cristóbal. Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Oren también por nosotros a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje y anunciar el designio secreto de Cristo. Pues por eso estoy preso, por anunciar el secreto de Cristo. Entonces, necesito oración. Dice el San Pablo, oren, se continúa diciendo San Pablo, oren para que yo lo dé a conocer tan claramente como debo hacerlo. Tan claramente. Oren, ¿por qué? El versículo 4, ¿cómo dice la suya? Que yo escuché una cosa. Oren para que yo lo dé a conocer tan claramente como debo hacerlo. ¿Cómo debo? Cada uno de nosotros, ¿cómo debo hacerlo? Porque el problema es que yo quiero enseñarle a los demás a hacerlo, pero no, y yo, yo tengo que aprender yo. A ver, oren para que yo lo dé a conocer tan claramente como debo hacerlo. O sea, que tengo que saber cómo es que tengo que... Por eso, la característica que tenía San Pablo era eso, que persuadía, o sea... Persuadía. Persuadía. O sea, porque él lo creía, y como lo creía, lo transmitía con tal seguridad y tal confianza que el mensaje era tan creíble y por eso muchos se volvieron al Señor. Porque el hombre que se quedó en lo humano no entiende las cosas del espíritu. Para él es locura, no las puede entender porque las entiende a partir de una experiencia espiritual. Versículo 5. Compórtense sabiamente. Ah, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, 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 a ver. Compórtense. Este es Colosenses 4, versículo 5. Compórtense sabiamente con los no creyentes. ¿Cómo se tiene que comportar con los no creyentes? Formándole líos a una gente, como una persona que conocí. ¿Y usted por qué no trajo Biblia? Estaba llegando por primera vez. Una persona al grupo y ya le estaba reclamando. Ya venía, ya lo estaban regañando. No había entrado. Y dije, ay, aquí son muy delicados. Yo no, yo, y dije, ¿y por qué usted no volvió? No, porque esa gente allá es muy delicada. Esa gente, esa gente sabe mucho. Y yo no volví. Sí, claro, no, hombre. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Compórtense sabiamente y aprovechen bien el tiempo. Yo, bendito sea Dios. Ay, Señor, gracias a Dios que yo perdoné a una catequista. Bueno, eso fue muchos años atrás. Eso de derechos humanos no lo había. Pero bueno, resulta que la catequista me enseñó a mí el Señor, mi Hijo Jesucristo. Y cada vez que yo oía, Señor, mi Hijo Jesucristo, Dios, Señor verdadero. Tenía que moverme al compás de los otros muchachitos. Y entonces con los brazos cruzados. Y cuando me equivocaba, me daban un rejazo en los brazos cruzados. Un rejazo, un rejo de esos. Y entonces imagínense cómo aprendería yo el Señor, mi Hijo Jesucristo. Venga, para que reza el Señor, mi Hijo Jesucristo. Y uy, Señor, me daba rabia. Pues claro, porque estaba engendrado el mal. A ver, versículo 5. A ver, catequistas y todos los que nos están escuchando. Y usted y yo y todos que tenemos que aprender. Compórtense sabiamente con los no creyentes. ¿Con quiénes? Con los no creyentes. Y aprovechen bien el tiempo. Y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable. ¿Cómo tiene que ser la conversación? Agradable. Y de buen gusto. Y de buen gusto. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. Vamos a tener que leernos un librito que se llama Cómo ganar amigos. ¿Oyó? Eso es con todos nosotros. Cómo ganar amigos. Los primeros amigos que me tengo que ganar son los de mi casa. Y sobre todo los malasangrosos de mi familia. Que seguramente ustedes tienen. Yo no sé, pero yo tengo. Pero a esos tenemos que ganarnos. ¿Por qué no nos tenemos que ganar, Isidra? Porque son nuestros hermanos. Y porque es mandato del Señor. Y porque a través del amor yo puedo llegarles al corazón. Entonces, su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto. Y deben saber también cómo contestar. Y cómo contestar a cada uno. Uy, aquí hay unas indicaciones muy bellas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno. Bueno. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Tenemos por aquí algunos mensajes. Un saludo muy especial. Nos está saludando Lorencito, que al Señor le bendiga. Qué alegría encontrar este mensaje aquí. Por favor, ingeniero Lorenzo, para la próxima. Paz y alegría. Gloria a Dios por el Lorenzo. Hermana, Dios los bendiga. Saludos. Muy buen programa. Dios los colme de bendiciones. Lorenzo, comunidad de San Andrés. Un saludo muy especial. Le retornamos el saludo y nos alegramos muchísimo porque se haya comunicado con nosotros. Y bueno, saber que está bien usted y su familia. Gracias a Dios. Tengo otro mensaje. Dice, buenos días, Radio Natividad, full sintonía. Saludos a la señora Isidra y al señor Ali de parte de la señora Nélida. Todos los días los escucho. Besos, abrazos fuertes desde Guarumito. Esta es una fiel oyente desde allá, por allá, por la vía Panamericana. Un sitio que se llama Guarumito. Ella siempre está pendiente de toda esta programación de Radio Natividad. Así que un saludo muy especial para la señora Nélida y gracias. Muy buenos días a todos los que trabajan en esta bendita emisora Radio Natividad para pedir oración por el padre William Colmenares, que tiene mal de Parkinson. Y por todos los enfermos y necesitados por Venezuela y el mundo que Dios nos cura de bendiciones desde San Félix, Colón. Que se le bendiga. Los ojos de Yahvé están en cualquier lugar. Observan a los malos y a los buenos. Proverbios 15.3 Qué buen programa. Nos alegra la vida con la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Antonio Vázquez. Y nos pide, pues, que pongamos, que tiene el teléfono nuestro y ya se lo daremos. Sí, bendiciones por cada uno de estos mensajes. También un saludo muy especial a Edita, ya en la Unidad de Sinal. Un cariño muy especial. Y que el Señor le bendiga siempre, fiel oyente de Radio Natividad. Así que, de verdad, nos alegramos y, bueno, se nos acabó el tiempo, Lee. ¿Se nos acabó el tiempo? Sí, señor. Señor, estamos como los niños con los juguetes, ¿no? Con los juguetes, ¿no? Cuando uno está, los niños entusiasmados, jugando con otros niños. Y nos vamos, mi amor. Ay, yo no quiero irme. Bueno, gloria a Dios. Bueno, será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidamos al Señor que Él nos bendiga, que Él nos colme bendiciones, recordándoles siempre esta actividad tan especial que hay aquí en Radio Natividad, esta programación en este tiempo de preparación al trido pascual. Estamos con la peregrinación virtual a Tierra Santa. Mire qué experiencia tan bella poder hacer esto. De verdad que eso nos va a ayudar y nos ayuda muchísimo. Es a las nueve, a las diez de la mañana y diez, ¿no? ¿Cómo es? A las diez. El horario. A las diez. Diez de la mañana y dos de la tarde. No, dos de la tarde. No, no, dos de la tarde y diez de la noche. Ajá, dos de la tarde, diez de la noche. Así que, perdón, rectifico. Dos de la tarde, diez de la noche. De verdad que es una experiencia virtual a Tierra Santa. Así que, bueno, vámonos para Tierra Santa también a través de todos estos medios, redes sociales. Mire, escuchen esto, para terminar, para irnos. Atención. Si tomamos en serio su palabra, obedeciéndola, cumpliéndola, nuestra vida se llenará de fuerza divina. Yo escribí así, fuerza divina, porque es algo sobrenatural. Otra cosa que escribí ahí, victoria y alegría, fuerza divina, victoria y alegría. A ver, a ver, niños, si tomamos en serio su palabra, la palabra de Dios, obedeciéndola, cumpliéndola, nuestra vida se llenará de fuerza divina. Isidra, fuerza divina, victoria y alegría o la muerte. Dos caminos. ¿Puede dónde va a coger usted? Bueno. ¿Despide? Sí. Ah, ya tengo que despedir. Sí, señora. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los esposos Ali e Isidra Abraham en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. Ahora, llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas. Y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos. Porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó, de fiesta en el cielo. Radio Natividad les presentó, de fiesta en el cielo. Gracias por ver el video.